Bueno, empezaremos con la cuarta parte. Híjole, ya gastamos bastantes gemas, bastantes bastantes gemas. Casi todas las regaladas ya las estoy gastando. Bueno, todas son casi regaladas. Pero bueno, vamos a... Híjole, ya estoy pensando que si hubiera gastado los 90 dólares por la mugrosa esa. Pero bueno, también me han salido muchos jefes, no me puedo quejar. Luego veré el recuento de todos los jefes que llevo. Empezamos con rojo. ¿Otro jefe? Oye, ¿cómo estoy sacando jefes? La verdad hay raza que me pones dislike en el video. A mí no me importa, para serles sinceros, yo subo videos más porque me entretienen. La verdad yo nunca les digo suscribirse ni hago stream de... Ay, no, si se juntan 200 personas, a ver, o si 10 más y eso. No sé si aquí dicen eso los demás que juegan, pero... A mí no me importa. Ay, caramba, ¿sí, era? ¡Aquí la tenemos a la miserable! Ay, 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 Lady King, cuarta parte. Solo nos costó... Como, ¿qué habrán sido? ¿19 mil gemas? ¿19 mil gemas? Sí, nos costó 19 mil gemas. Pero aquí está, aquí la tenemos. Toda bonita ahí. Ajá. Espérate, creo que nos dieron un ticket de estos. Ok, vamos a... Híjole, ¿eh? Híjole. Ando tremendo, ¿eh? A ver, si quito a esta tipa, aquí un poco agarra. O sea, nadie todos los hierros tengo. Me voy a caer con ella. Pues total, para subirla. O sea, que la verdad es que ya tengo todos los jefes prácticamente. Solo me falta Chris Allie, Charmy, que nadie quiere y... Y el otro mento, que como se llame, el Chris. Solo me faltan tres jefes y ya tendría todos. Creo que me fue muy bien. A ver, aquí tendría que... Obviamente modificar esto y quitar, pues, el ultimate de este... Este inverbe. Y, pues, poner el ultimate de... Tu, 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 tu. Ni lo encuentro, nada menos. No importa, no importa. Ahí luego lo checo. Por lo tanto, ahorita lo que vamos a hacer... Creo que podemos hacer otra invocación aquí... Las de relleno. Como las de estas de All Star. Uf, qué suerte, ¿eh? Qué suerte tan increíble. Oye, por cierto, aquí tengo unas que... Primero vamos a lo que nos importa, la de... Esto. El que quiera cerrar el video después de esto. Pero si es... Este... ¡Uy! Bueno, un jefecito, un jefecito. Vamos, jefe. Vamos a ver quién nos salió. No sé quién sea. ¡Órale! ¡Nakuro! La voy a poner... ¡Órale, que viene! ¡Qué bueno! ¡Qué buena onda como diría Tony! Este... Híjole, ¿eh? Ya que estamos aquí, Blanca, para hacer acá el video un poquito con más salsita, pues vamos a abrir esto, ¿no? Que nunca jamás sale la mugre carta. He abierto como 200 de estas o 300. Y nunca me ha salido una miserable carta. ¡Jamás! Yo te considero que es imposible que te salga. No sé qué porcentaje tendrá, pero a mí nunca me ha salido. Ah, bueno. Las dos son cartas de batalla, ¿no? Sí sirven, pero... ¡Ay! Casi me dijo el juego telocico, güey. Bueno, sí salió. Es la primera vez que me sale. ¡Wow! De hecho, sí, es la primera vez que me sale, ¿eh? Estoy... Estoy sorprendido. O sea, pareciera que el juego me dijo... ¡Qué telocico! A ver... Ahí tenemos un par para abrir, pero... Me extraño, o sea, yo he abierto un montón y... Quizás la primera vez que salen... Bueno, a lo mejor solo me dio un cachito del cielo, ¿no? Para... Ah, caramba, ya no me dejó abrir más. ¿Cuántas quedaban? Oye, yo siempre he tenido dudas... ¿A ustedes me salen esas cartas? Porque... De 300... Que he abierto, nomás una... Se me hace como que... El rate debe estar bajísimo. Y... Y si son buenos sets... Claro que son prácticamente esas de gratis... Nada más tienes que tener... Por lo necesario para ganar. Ah... Ah, yo traigo las cartas más miserables del mundo. Entonces lo tengo ya cuatro veces completo. Y no lo uso ni una vez, creo. No creo, o sea, yo sé que no lo uso. Ya tengo las cartas del jefe. Pues sí, efectivamente... Me faltan esos tres que les mencioné. Al Charmy, el Chris y el Chris Alit. Que particularmente ninguno de los tres me interesa. A lo mejor hasta... Hasta en ese momento agarraré al Yori. Porque con ese puedes pasar el nivel... Que va a estar la siguiente semana. De esas. Pero pues fuera de eso, no. Y ya, pues como les comento que... El video sí estuvo cortito. Vamos a... Y... Pues no, la verdad, aquí lo dejamos. Ya no hay nada que invocar. Tengo un montón de cartas de nuda. Pero pues son las cartas más miserables del mundo. El que le invierta a esas cartas. Creo que está desperdiciando muchos recursos. Pero bueno. ¡Vámonos!